Aunque nunca te lo diga y suena de tener mis manos Para no escribirte tanto como quiero Aunque tú creas que pasas por mis sueños de visitar Y que solo soy tu amante pasajero Siempre quiero verte Siempre quiero verte Siempre quiero verte Aunque me muerda la lengua Disfrazando lo que pienso en ti Tu ajena no me veas sentir Aunque tú no te des cuenta Porque no es lo que te muestro Y tenga tanto miedo por lo que viví Siempre quiero verte 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 Siempre quiero verte